La plática de hoy se titula La naturaleza de los números y vamos a dividirla en dos partes. En la primera parte estudiamos una forma de representar los números naturales y los números reales como una extensión natural de los números naturales. Es decir, vamos a ver cómo se pueden construir los números reales directamente a partir de los números naturales sin tener que hacer los pasos intermedios de construir las estructuras de los enteros y de los racionales. La segunda parte vamos a ver cómo esta construcción nos permite modelar estas estructuras numéricas en términos de la subfamilia de grafos conocidos como árboles. Entonces, estas son las dos áreas en las que vamos a dividir la plática y vamos a ver cómo al final todos los objetos del universo de conjuntos en realidad se pueden de manera fácil catalogar dentro de los árboles. Comenzamos con los números naturales y los reales y vemos cómo definir estas estructuras de operación y de orden para los números naturales. Ya hay varias formas de hacerlo, pero una de las dificultades en esto es de que hay más de una forma de representar los números naturales. Los números naturales son nuestro primer paso para construir los reales, pero no hay una forma clara de si hay una construcción, digamos, canónica de los números naturales. Hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas fue presentada por von Neumann donde la transitividad de este orden, pues, él la define utilizando primero el número cero como el conjunto vacío, el número uno, bueno, pues, lo define como el conjunto que contiene al vacío y, en general, el sucesor de un número natural, pues, lo define como el conjunto que contiene a todos los anteriores y esta estructura, pues, nos da la transitividad de nuestro orden deseado. Otra forma que fue presentada por Sermelo Frankel, pues, fue usando cada sucesor como el conjunto que contiene a su antecesor. La problemática que surgió es de que, pues, hay más de una forma de construir los números naturales y queremos ver si hay algún candidato a una construcción canónica. Ahora, estos conjuntos de aquí son un subconjunto propio de algo más grande que se llaman los conjuntos hereditariamente finitos, que es, básicamente, los conjuntos que podemos construir a partir del vacío con pasos finitos. El problema es de que, bueno, en ambos casos estamos dando un orden a un subconjunto propio de los finitos. Entonces, no estamos ordenando todos los conjuntos hereditariamente finitos. Esa es la dificultad. Nuestro candidato es, precisamente, nos permite definir un orden para toda la familia de conjuntos hereditariamente finitos. Incluso, definimos una operación suma que tiene como un caso particular una función que nos genera todos los conjuntos hereditariamente finitos en un orden. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intuitivamente vamos a ver todo número natural lo vamos a ver como un conjunto de números naturales más pequeños. Específicamente, lo vamos a ver usando la representación binaria. Es decir, el número 7, por ejemplo, va a ser el 0, el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque el 7, pues, es 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 al cuadrado. El 5, por ejemplo, es 2 a la 0 más 2 al cuadrado. Es intuitivamente lo que vamos a estar haciendo. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago la suma de dos potencias de n que se repiten? Es decir, 2 a la n más 2 a la n es 2 a la n más 1, ¿no? Entonces, esa regla básica es con la que vamos a poder construir nuestra operación suma de conjuntos. Lo que hacemos es que definimos la suma de dos conjuntos, a y b, como los vamos a formar en dos nuevos, en una suma de dos nuevos conjuntos. La diferencia simétrica sumada con la intersección, aquí a la intersección le vamos a hacer una operación, perdón, le vamos a aplicar una función. ¿Qué quiere decir aquí? Lo que vamos a hacer es vamos a sumar las potencias de dos que no se repiten, tal cual, y las sumas, las potencias de dos que sí se repiten, lo único que vamos a hacer es le vamos a agregar 1 a sus elementos. O sea, esta función S, cuando la aplicamos a un conjunto, lo único que hace es le suma 1 a esos elementos que se repitieron. Entonces, lo que vemos es que para definir la suma de dos conjuntos de números naturales, lo que tenemos que hacer primero es saber qué significa sumarle 1 a cualquier conjunto natural. y bueno, es una forma recursiva y si aplicamos primero al 1, el 1 viene siendo este conjunto de aquí, o sea, definimos nuestros dos casos bases, el 0 es el vacío, el 1 es el conjunto que contiene al vacío y hasta ahí va todo bien, es fácil decir, bueno, el 0 va a ser el conjunto vacío, el 1 va a ser el conjunto que contiene eso, pero si ya queremos decir, por ejemplo, qué conjunto es el 2 o qué conjunto es el 3, pues ya no es tan trivial decir qué conjunto va a ser. En este caso, sí, sí, sí lo podemos hacer y cuando sumamos 1 y 1 pues nos da este conjunto que viene siendo precisamente el 2 porque el 2 a la 1 es 2 entonces va a ser el conjunto que contiene al 1 y si aplicamos esta suma 1 a los conjuntos que vamos obteniendo lo que hacemos es que tenemos una función, esta función suma 1 aplicada a cualquier conjunto nos va a mandar a su sucesor que resulta ser en esta forma en su representación binaria. es decir, tenemos el conjunto de todos los conjuntos hereditariamente finitos y lo que estamos diciendo es que esta función aquí digamos es el 0 está el 1 el 2 bueno, tenemos todos los conjuntos hereditariamente finitos y si aplicamos esta función suma 1 nos va a llevar uno por uno a todos los conjuntos hereditariamente finitos. y después pues podemos definir ya la suma en general a y b como la diferencia simétrica suma esto pero bueno, dicen estamos lo único que estamos haciendo es reducir la suma de dos conjuntos a otra suma de dos conjuntos. Lo que podemos garantizar es que si esa operación la iteramos finitas veces o sea, está garantizado que en finitos pasos el conjunto este de la intersección se hace el vacío entonces efectivamente dándonos nuestra respuesta aquí podemos verlo gráficamente lo que estamos haciendo con el número 0 pues va a ser el conjunto vacío le agregamos este una bueno, aquí lo podemos ver como niveles de energía donde estamos agregando partículas en la energía este en la energía más baja agregamos un un este un punto aquí en esta y si y queremos pasar a su sucesor lo que hacemos agregamos otro punto aquí y cuando se repiten se van a pasar estos dos puntos se van a pasar como uno solo al próximo nivel entonces para pasar dos aquí agrego uno se repiten y pasan acá para pasar del dos al tres lo que hago es agrego otra partícula en el nivel de energía más básico y bueno se quedan igual para pasar del tres al cuatro tengo que agregar otra partícula en el nivel de energía básico ¿qué pasa aquí? si agrego una bueno ya tengo dos partículas aquí estas dos se van a convertir en una sola acá estas dos entonces se convierten en una acá y para pasar del cuatro al cinco pues agrego otra vez en el nivel de energía básico se queda igual porque no hay repeticiones para pasar del cinco al seis bueno agrego una aquí en el cinco voy a agregar una partícula aquí aquí estas dos se van a repetir entonces se pasan como una sola acá es lo que tengo aquí y en el siete pues agrego una en el nivel básico se queda igual porque no hay repeticiones y si por ejemplo para pasar del siete al ocho agrego a esta composición de partículas le agrego una en el nivel básico estas dos se van a convertir en una aquí estas dos entonces se van a convertir en una aquí y estas dos se van a convertir en una acá y que resulta ser el ocho entonces esa es gráficamente la manera en la que vamos construyendo este orden hay una equivalencia al orden vamos a decir que un conjunto A es menor que un conjunto B si y solo si la diferencia simétrica el máximo de la diferencia simétrica está en B entonces esto de aquí es es un orden bien definido este transitivo y es antisimétrico porque la diferencia simétrica consiste de los elementos que pertenecen a A o a B pero no a ambos entonces sabemos que en particular el máximo de la diferencia simétrica pertenece a uno solo entonces ese máximo de la diferencia simétrica va a ser elemento o de A o de B y en cualquiera de los dos que esté ese va a ser el máximo nuestro máximo entonces estamos ya definiendo bien un orden un orden equivalente al orden de los números naturales utilizando esta diferencia simétrica ¿cómo se ve la suma? bueno lo que mencionábamos es de que teníamos inicialmente nuestra suma de dos conjuntos A y B y dijimos vamos a formar dos nuevos conjuntos uno va a ser la diferencia simétrica que aquí lo vamos a representar con A' y B' va a ser la intersección pero vamos a desplazar los elementos que están en la intersección los vamos a desplazar un nivel hacia arriba nomás le sumamos uno a sus elementos y esto volvemos a simplificarlo a dos nuevos conjuntos A' pues va a ser entonces la diferencia simétrica de estos dos B' va a ser la intersección otra vez desplazados un nivel hacia arriba y está garantizado que en finitos pasos este término de aquí este resto B' N se va a convertir en el conjunto vacío por ende nuestra respuesta a nuestro conjunto o resultado de la suma pues va a ser el A' N aquí lo podemos ver como se itera tenemos la suma de A y de B la primera columna esta es A y esta columna es B entonces aquí tenemos 15 más 23 15 porque es 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 al cuadrado más 2 al cubo y 23 pues es 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 al cuadrado más 2 a la 4 entonces aplicamos nuestra regla de suma que me dice en esta primer columna voy a poner la diferencia simétrica o sea las partículas que no se repiten en el mismo nivel entonces serían estos dos el 3 y el 4 aquí están luego en la intersección voy a poner las que se repitieron que son estos de aquí pero los voy a desplazar un nivel arriba e itero ahora pongo acá la diferencia simétrica pongo aquí la diferencia simétrica de estos dos conjuntos que cuál va a ser este no se repite el nivel 4 no se repite el nivel 2 no se repite y el nivel 1 tampoco se repite pues aquí está mi diferencia simétrica y en la intersección pues voy a poner solamente el nivel 3 pero desplazado una unidad hacia arriba ytero y qué pasa bueno aquí tengo mi diferencia simétrica van a ser el nivel 1 y 2 y en la intersección está el nivel 4 pero se desplaza una unidad hacia arriba y bueno ahora nuevamente este de aquí en particular notamos que cuando tenemos dos conjuntos A y B disjuntos pues la suma de ellos es simplemente la unión entonces en finitos pasos este sistema ya se estabiliza es como si fueran si hubiéramos un sistema de estados nuestro primer estado nuestro segundo estado y en finitos pasos este sistema ya se estabiliza entonces con eso podemos modelar la suma de dos conjuntos podemos generalizar esta construcción para conjuntos finitos la vamos a tratar de generalizar para modelar el continuo las operaciones de suma y el orden del continuo porque nuestro objetivo final es construir la estructura de todos los números reales entonces lo primero que vamos a hacer es como construir el continuo del intervalo cero uno lo primero que notamos es que eso mismo que estábamos haciendo de potencias de dos lo podemos hacer con potencias de dos negativas porque cualquier número real en el intervalo unitario va a ser la suma de potencias de dos negativas infinitas entonces lo que hacemos es este aquí tenemos por ejemplo nuestro criterio de orden ahora en vez de usar el máximo pues vamos a usar el mínimo porque estamos usando el orden invertido de los números naturales entonces aquí vemos este número de aquí el número a nos está representando dos a la menos dos más dos a la menos tres más dos a la menos cinco etcétera acá en el número b también estamos representando un número en el intervalo cero uno y el máximo de a y b en este caso pues va a ser b porque si tomamos la diferencia simétrica que serían este en este caso aquí hubo un error aquí este no debe aparecer pero bueno la diferencia simétrica pues tiene nomás este este puntito de aquí este de aquí el nivel 10 es el único que no se repite si entonces ese sería nuestro máximo y como lo hacemos para operar conjuntos este de esta manera pues va a ser básicamente lo mismo vamos a a tomar la diferencia simétrica vamos a tomar la intersección y como estamos diciendo que estamos trabajando con el orden ahora este de los naturales invertido en vez de este de tomar la 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 intersección y sumarle unos elementos pues les vamos a a restar a restar uno una cosa importante que nos va a ayudar más adelante es es ver que cualquier número real en el intervalo cero uno puede representarse como un conjunto infinito porque si yo tengo un conjunto finito que me representa un número en el intervalo cero uno lo que puedo hacer es lo puedo representar como el número más chico que me aparece perdón el número más grande que me aparece lo voy a sustituir por todos los menores esto simplemente es equivalente a decir que si yo tengo digamos un cuarto pues un cuarto va a ser igual a un octavo más un dieciséis yavo más uno sobre treinta y dos etcétera y esto es en general para cualquiera este puedo tener por ejemplo cuatro pues va a ser igual a dos más uno más un medio más es decir cualquier potencia de dos va a ser igual a la suma de las potencias de dos menores en los enteros entonces la idea es de que si yo tengo un conjunto finito representándome un número real en el intervalo bueno pues mi número más grande lo voy a poder descomponer como la suma de dos de las dos potencias más pequeñas una de estas la puedo descomponer también como las dos más pequeñas y puedo hacer esto entonces para generar una cola infinita entonces esa es la idea que cualquier conjunto finito que me representa un número en el intervalo cero uno pues le puedo dar representación infinita y esto nos va a ayudar para que tengamos una estructura de los reales en donde la representación es única que por ejemplo el sistema decimal no nos la da el sistema decimal pues nos permite dos tipos de expresiones por ejemplo cuando son números racionales ¿no? por ejemplo puedo decir que el uno pues es igual a cero punto nueve 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 etcétera entonces usualmente nuestra representación de los números reales no nos da una representación única en este caso vamos a ver que si que si no la da entonces ya que tenemos esta esta observación vamos a ver cómo construir el supremo que en realidad pues es la propiedad básica para para describir un continuo necesitamos tener esta esta construcción del supremo que va a ser una cota mínima y la manera en la que lo hacemos vamos a tomar aquí cinco números reales por hacer un ejemplo ¿no? tenemos el número real A el número real B C, D y E y la manera en la que construimos nuestro supremo es la siguiente tomamos bueno el supremo va a ser en particular pues también un número real que como como ya mencionamos van a ser conjuntos infinitos de números naturales nuestro o sea va a ser este el supremo pues en este caso va a ser este conjunto de X, Y y ¿cómo los tomamos los X, Y? bueno pues X1 va a ser el mínimo de la unión de mi familia o sea de todos mis números reales yo me voy a fijar cuál es el el mínimo que aparece en todos en este caso pues es el 1 ahora me voy a fijar en los números reales que contienen el 1 solamente bueno en este caso todos mis números reales contienen al 1 entonces mi nueva familia Y1 pues van a ser los mismos no eliminé ninguno luego me voy a fijar ahora en cuál es el mínimo que aparece entre estos en este caso pues es el 2 entonces X2 va a ser el número 2 y ahora voy a eliminar a los que a los números reales que no contienen al 2 en este caso pues el número real D no contiene al 2 ese ya se queda fuera del juego y mi nueva familia Y2 va a ser únicamente los números reales que contienen al X1 y al X2 ahora me fijo cuál es el próximo número que aparece el mínimo número que aparece de estos a excepción de X1 y X2 que ya los conté entonces en este caso es el número 3 ¿si? el número 3 aparece únicamente en B y en E entonces voy a eliminar esos otros en donde no aparece y me fijo ahora en mi nueva familia va a ser Y3 iteramos esto y en infinitos numerables pasos construimos nuestro número real XY que va a ser un conjunto infinito un conjunto infinito de números naturales y que por construcción va a ser una cota superior a a estos números reales y y va a ser la mínima entonces de esa manera si yo agarro cualquier conjunto de números reales en el intervalo 0-1 puedo definir este quien es el supremo para poder sumar los números reales del intervalo 0-1 necesito definir cual es la suma de dos conjuntos infinitos porque a un principio definimos pues la suma de dos conjuntos finitos y estaba todo bien pero ahora hay que definir la suma para conjuntos infinitos y esto lo vamos a usar precisamente lo vamos a hacer precisamente usando el supremo la función supremo que acabamos de definir en este en este caso la suma de dos conjuntos infinitos a y b pues va a ser el supremo sobre todas las sumas finitas es decir a n es los primeros n elementos de mi conjunto a b n también es un conjunto infinito entonces voy a tomar sus primeros n elementos sumo estos dos esto está bien definido porque ya sé cómo definir la suma de dos conjuntos finitos entonces saco el supremo sobre todas estas sumas y eso me va a dar precisamente mi suma de conjuntos infinitos estos dos casos que acabamos de mencionar en el caso de los conjuntos finitos que dijimos pues nos modela el orden y la estructura de suma de los números naturales y habíamos dicho que los conjuntos infinitos nos modelaban pues el intervalo cero uno con lo que es el orden el supremo y la suma pero resulta que esos dos los podemos juntar en un solo caso que los generaliza y cómo le vamos a hacer pues vamos a considerar conjuntos de los enteros que sean infinitos pero acotados por arriba entonces lo que tenemos es que si yo tengo un conjunto de Z un subconjunto de Z infinito pero acotado por arriba si yo eso lo intersecto con los números naturales pues va a ser un conjunto finito de números naturales y si lo intersecto con los números enteros negativos pues va a ser un conjunto infinito entonces precisamente esto nos generaliza las dos construcciones anteriores y mantiene la misma estructura el orden va a ser lo mismo te fijas en la diferencia simétrica y en el máximo de la diferencia simétrica va a estar en uno de los dos conjuntos y ese va a ser el mayor y la suma va a ser exactamente lo mismo gráficamente lo vemos aquí tenemos aquí ya un número real positivo porque es dos a la cero más dos a la menos uno más dos a la menos dos más dos a la menos tres y esto nos está representando pues esto es esto es dos a la cero que pues es uno esto nos va a dar un medio entonces este número de la columna A es uno más un medio más un cuarto más un octavo este número de la columna B pues es dos más un medio más un cuarto más un octavo y si yo hago la suma pues va a ser exactamente lo mismo de antes entonces voy a fijarme quién es la diferencia simétrica el nivel cero y el uno son los que no se repiten van aquí en mi primer columna y en la segunda columna voy a poner los que sí se repitieron estos niveles el menos uno menos dos y menos tres los voy a desplazar una unidad hacia arriba y te oro el proceso quién es mi diferencia simétrica el nivel uno el nivel menos uno y el nivel menos dos y la intersección pues va a ser el nivel cero lo desplazo una unidad hacia arriba y aquí ya vemos que se estabiliza nuestro sistema y pues nos da como resultado cuatro más un medio más un cuarto entonces este es el resultado de hacer la suma de estos dos entonces pudimos generalizar sin hacer ningún cambio a nuestra a nuestro criterio de 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 orden y a nuestra este operación de suma pudimos generalizar los dos casos anteriores a un solo caso donde entonces lo que podemos concluir es que los números reales positivos son subconjuntos de z subconjuntos infinitos de z acotados por arriba ahora para hacer la construcción de todos los números reales vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar nos vamos a auxiliar de nuestra construcción que habíamos hecho del continuo cero uno del intervalo unitario e intuitivamente lo que vamos a hacer es esto tenemos aquí nuestro intervalo unitario cero un medio uno ¿no? y tenemos aquí estas bisecciones aquí tenemos como se observa pues este es nuestro intervalo unitario ¿no? ¿y qué es lo que vamos a hacer? en este en este segmento de aquí que es entre un medio y tres cuartos aquí vamos a caber lo que es el intervalo cero uno el intervalo uno dos va a ir va a ir aquí el intervalo dos tres va a ir aquí y así sucesivamente el intervalo menos uno cero va a ir acá el intervalo menos dos menos uno va a ir aquí el intervalo menos tres menos dos va a ir aquí y en realidad tiene una interpretación sencilla cuando lo queremos ver en términos de conjuntos porque ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a decir es que un número real ya en toda la recta toda la recta real bueno dijimos aquí va a ser el intervalo cero uno y ¿qué quiere decir eso? en nuestra representación del intervalo unitario si un número estaba entre un medio y tres cuartos eso quería decir que al menos contenía el número natural uno para que se posicionara aquí pero si aparte de contener el uno también contiene el dos pues iba a ser iba a estar acá si aparte de contener el uno el dos también contiene el tres pues también este va a estar acá ¿si? y por ejemplo para ver los números que estaban entre un cuarto y un medio ¿qué sabíamos? que el número uno no era elemento de ese número real y si el uno ni el dos eran elementos en el número real pues iba entonces a encontrarse acá entonces lo que podemos ver es que vamos a utilizar los primeros n elementos o sea hay de dos sopas cuando tenemos un conjunto infinito de números naturales podemos tener algo de esta forma donde contiene los primeros n elementos y luego hay uno que no está ahí y eso nos va a señalar hasta donde es la parte entera y su signo y ya después tenemos un un string infinito de estos kis que esto es lo que nos va a representar la parte fraccionaria entonces lo que hacemos es y si es de esta otra forma por ejemplo de esta forma donde no tiene los primeros n elementos pero el primero es un n con n mayor que 2 entonces lo que vamos a tener es que esto nos señaliza que es un número negativo y el primer elemento que contiene pues eso nos va a señalar precisamente la parte entera y su signo o sea el signo viene dado porque tiene ausencia de los primeros n elementos y el primero que tiene pues eso nos da la parte entera y acá en los positivos decíamos es porque contiene los primeros n y luego hay un primer elemento natural que no lo contiene y los que se llevan de ahí en adelante son los que nos dan la parte fraccionaria aquí están los criterios precisamente para saber exactamente en dónde en qué intervalo se encuentra si se encuentra por decir entre 3 y 4 pues lo que vamos a tener es que el mínimo de bueno una cosa que sabemos es que dado un número real un conjunto infinito de números naturales x y x complemento que es su conjunto complemento uno de esos dos va a contener el 1 o sea el número natural 1 va a estar en x o va a estar en x complemento no nos fijamos en ese nos vamos a fijar entre x y x complemento vamos a ver cuál es el que no contiene al 1 y bueno de esa manera vamos a saber cuál es la parte entera cuál es su signo y con los conjuntos con los números naturales infinitos que aparecen después de ese pues son los que nos van a determinar la parte fraccionaria ahora vamos a ver cómo es que esto se puede modelar con árboles lo que vamos a hacer es que los números finitos van a ser árboles finitos y los árboles infinitos van a ser números reales aquí vamos a ver gráficamente que lo que estábamos hablando de conjuntos se puede modelar con esta estructura de árboles y lo primero es que queremos ver vamos a llamar un árbol reducible si el árbol tiene dos ramas iguales y es irreducible si todas sus ramas son distintas entonces comenzamos con el conjunto vacío que es el cero el cero va a ser representado por un tronco sin ramas no tiene ramas entonces es el conjunto vacío y si agregamos una rama cero al tronco cero pues ya vamos a tener el uno que es precisamente lo que mencionábamos cuando decíamos que cero bueno es el conjunto vacío y luego dijimos que el uno era el conjunto que contiene al cero ¿verdad? entonces eso es lo que vamos a estar viendo aquí el uno es el conjunto que contiene al cero como como pasamos en general de un árbol a su sucesor a su árbol sucesor pues lo que vamos a hacer es lo que hicimos con los niveles de partículas vamos a agregar una rama cero entonces si aquí al uno yo le agrego una rama cero aquí se la agrego y vamos a reducir este árbol que quiere decir reducir que si tengo dos ramas iguales se van a pasar como una sola rama de su su sucesor entonces aquí yo tengo dos ramas cero repetidas quien es el árbol sucesor del cero pues es este el árbol uno entonces estas dos ramas repetidas las convierto en una sola rama que es su 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 que es precisamente lo que decíamos que el dos pues es el conjunto que contiene el conjunto del cero entonces estamos modelando de alguna manera esta misma estructura de conjuntos para pasar al número tres que hago bueno pues al árbol c al árbol del dos le voy a agregar una rama cero aquí se la agrego y es un árbol irreducible para pasar del tres al cuatro que hago le agrego al tres le agrego otra rama cero aquí están mi árbol tres y le agregué una rama cero pero este es un árbol reducible entonces estas dos ramas repetidas se convierten en una sola en su sucesor que es esta otra vez tengo un árbol reducible porque tengo estas dos ramas repetidas y son dos ramas uno tengo dos ramas uno repetidas entonces estas tienen una sola rama dos que es esta esta rama dos de aquí entonces esto ya es una forma irreducible y esto bueno pues lo que vemos es que el tres es el conjunto que contiene el cero y al uno el tres es el conjunto que contiene el cero y el uno y el cuatro pues es el conjunto que contiene al dos si entonces lo que vemos es que el tres es el que contiene al cero y al uno eso es lo que observamos aquí el tres tiene una rama cero y tiene una rama uno y el cuatro pues tiene una sola rama dos y así sucesivamente si quiero pasar del cuatro al cinco pues agrego una rama cero y ya tengo entonces una rama cero y una rama dos que es precisamente cinco porque es dos a la cero más dos al cuadrado en el caso más elaborado digamos el número ciento cincuenta y uno el número ciento cincuenta y uno es dos a la cero más dos a la uno más dos a la cuadrado más dos a la cuarta más dos a la siete entonces las ramas del árbol que representa este número va a tener una rama cero va a tener una rama uno una rama dos una rama cuatro y una rama siete la rama siete si lo vemos ¿quién es el siete? es el conjunto que contiene al cero al uno y al dos entonces de esta manera dado cualquier árbol finito lo puedo reducir a un árbol irreducible que representa un único número natural entonces tenemos una relación de equivalencia donde cada clase de equivalencia de árbol es un número natural único y la manera para llegar al árbol irreducible pues es simplemente simplificando como mencionábamos tienes dos ramas repetidas y la mandas a esas dos ramas la conviertes en una sola que es el sucesor y si usamos la misma técnica que habíamos utilizado en nuestra representación de conjuntos donde dijimos los números naturales son conjuntos finitos y los números reales vimos que eran conjuntos de números naturales pero eran conjuntos infinitos entonces de esa manera podemos representar los números reales como árboles infinitos vamos a dar un ejemplo de cómo se vería en términos de conjuntos por decir el número pi sabemos que la parte fraccionaria de pi es esto porque la parte fraccionaria de pi pues es 2 a la menos 3 más 2 a la menos 6 más 2 a la menos 11 etc ¿si? esa es la parte fraccionaria entonces queríamos ver cómo es la parte entera bueno si lo vamos a hacer menos pi pues no va a contener el 1 ni el 2 ni el 3 ¿si? porque así como habíamos visto cuando hicimos nuestra aquí habíamos dicho que si el número en el intervalo unitario estaba acá pues es porque no contenía ni al 1 ni al 2 ni al 3 pero como está de hecho aquí está entre 3 y 4 pues tampoco va a contener el 3 entonces lo que hacemos es que a partir de ahí estos números de aquí que son la parte fraccionaria de pi los vamos a desplazar 3 3 unidades entonces este 3 se convierte en 7 este 6 se convierte en 10 el 11 se convierte en 15 porque recuerdan los primeros n elementos que faltaban era lo que nos determinaba el signo y la parte entera entonces la parte fraccionaria está codificada de aquí en adelante si fuera positivo la parte fraccionaria se mantiene igual pero aquí si va a contener el número 1 2 y 3 porque lo que teníamos era esto que si estaba en el intervalo aquí era 0 1 el 1 2 el 2 3 y el 3 4 entonces tenía que contener al menos el elemento 1 el elemento 2 y el elemento 3 y la parte fraccionaria bueno pues ya eran todos los números infinitos que seían después de esos y bueno si queremos representar el árbol que representa al número pi pues sería un árbol infinito que tendría una rama 1 una rama 2 una rama 3 hasta aquí esto es lo que nos representa la parte entera y el signo y luego estas ramas van a ser las que nos representan la parte fraccionaria esta misma codificación de los números reales como este como árboles y como conjuntos de números naturales lo podemos usar con otros fines de codificar otras estructuras más elaboradas si queremos representar funciones de n en n las podemos representar como números reales entonces lo que hacemos es una función de los números naturales bueno en general una función se define por sus componentes las componentes siendo por decir que mandas x a y que mandas a a b etc entonces como lo vamos a representar aquí vamos a usar potencias pares y potencias impares y lo que tenemos es que estos números de esta forma los vamos a tabular y yo voy a decir que este conjunto de aquí 0 a 0 flecha n son lo que me van a representar mis componentes entonces este de aquí pues es 2 a la bueno voy a usar las potencias una potencia par y una potencia impar y una potencia par ¿si? entonces aquí tenemos 2 a la a la aquí si tengo m vale 0 entonces tengo 2 a la a la 1 y si aquí n vale 0 tengo 2 al cuadrado entonces es 2 más 4 es 6 este si yo tengo un conjunto que contiene al número 6 eso me indica que mi función manda el 0 al 0 si tengo el número 18 me hubiera indicado que manda el 0 al 1 o sea porque aquí n valdría 1 si tengo por ejemplo que mi función manda el 1 al 3 pues entonces va a contener al número 72 en general son números de esta forma porque no se repiten y de esta manera puedo rescatar o sea para tener una función de n en n voy a tener un conjunto de números naturales que contiene exactamente un elemento de cada uno de estos conjuntos y es rescatable decir la función manda m a n donde estos primeros de aquí esta columna perdón esta fila de aquí son números de la forma 2 a la 1 más 2 a la 2 por n más 1 entonces esta componente de aquí o sea el número impar que aparece va a ser mi pre-imagen y su imagen va a ser la potencia par entonces de esta manera si yo hago si yo tomo un número natural de cada uno de estos conjuntos ya tengo bien definida y bien este y rescatable la información de mi función de números naturales a números naturales hay una forma para también hacer la operación de las funciones que es representable de forma elemental por ejemplo para sacar las composiciones lo podemos hacer en términos entonces aritméticos pero esto se puede extender por ejemplo para representar sucesiones de números reales voy a usar la misma tabla de números que tenía esta tabla de 0N 1N entonces lo que haría para tener una sucesión de números reales lo que voy a hacer es elegir mi primer número real de la sucesión va a ser un subconjunto infinito de aquí y sé que es precisamente un conjunto infinito perdón sé precisamente que es un número real porque de aquí si yo elijo infinitos infinitos de aquí pues ya tengo mi sucesión perdón mi conjunto infinito pero si tengo por ejemplo el número 6 ese va a ser el si mi número real como si mi número real tuviera el 1 si contiene el 18 sería como si mi número real contuviera el 2 o sea esta parte de aquí va a ser fija y me va a representar en qué término de la sucesión estoy y la parte de acá me va a representar este el elemento de ese número real entonces el segundo elemento de mi sucesión el segundo número real de mi sucesión va a ser un subconjunto infinito de aquí donde otra vez este se mantiene fijo y la parte de de los números pares que aparecen aquí van a determinarme estos n me van a determinar el conjunto de números naturales que representa mi número real entonces continuamos usando esta misma técnica bueno aquí lo mencionamos esto de aquí es una familia numerable de conjuntos o sea una sucesión una familia numerable de conjuntos donde cada subconjunto infinito va a representarme un un término de mi sucesión y el término de la sucesión pues es rescatable de esta parte de aquí y esta parte de acá es la que me va a decir estos n son los que me van a decir que números naturales contiene ese número real entonces una sucesión de números reales pues va a ser una familia de una familia de subconjuntos de AIs y toda la unión de estos es mi sucesión de números reales pero siempre voy a poder rescatar que sucesión que número real es que término de la sucesión podemos usando esto mismo también representar funciones reales las podemos codificar también obviamente pues vamos a tomar una función como pares ordenados ¿verdad? pero lo que hacemos es regresando acá un par ordenado de números reales pues va a ser yo me agarro un subconjunto infinito de aquí y ese va a ser mi primer par digamos yo tengo un quiero escribir un par ordenado de números reales el par A coma B ¿sí? entonces mi número real A va a ser un subconjunto infinito de este conjunto y mi número real B va a ser un subconjunto infinito de aquí donde recordando por ejemplo si si tomo un subconjunto infinito de aquí me va a representar el número real si contiene el 12 pues es mi número real contiene al 1 si contiene al número 72 pues mi número real en realidad contiene el número 3 etc y bueno obviamente ponemos las restricciones para que cumpla que es una función es decir este es elemental en realidad pero se puede codificar una función de números reales usando esta misma tabla esto nos lleva a que podemos entonces representar los objetos matemáticos como árboles y decimos que un objeto de tipo cero es un árbol finito son los números naturales un árbol infinito entonces van a ser números reales pero la consecuencia de lo que vimos hace en estas pasadas es de que las funciones de r en r las podemos ver entonces como conjuntos de números reales y en general cualquier tipo de funciones de la forma por ejemplo puedo hacer funciones de esta forma que me mandan números reales a funciones reales y iterar esto finitas veces y todas estas se pueden entonces modelar como conjuntos de números reales entonces comenzamos con una teoría de tipos para los objetos matemáticos donde los objetos de tipo cero son árboles finitos objetos de tipo uno son árboles infinitos y si tengo por decir un árbol que contiene árboles de tipo cero y árboles de tipo uno entonces eso va a ser un árbol de tipo tres que se va a construir entonces de la misma manera en la que construimos los números naturales un árbol de tipo dos pues es un árbol que contiene árboles de tipo uno o sea un árbol cuyos árboles son todos números reales por ejemplo un objeto de tipo cinco va a contener como cinco es dos a la cero más dos al cuadrado pues un árbol de tipo cinco va a ser un árbol que contiene objetos de tipo cero y de tipo dos y de esta misma manera en la que construimos los números naturales vamos a poder generar todos los tipos de objetos que necesitamos y si generamos de esta manera todos los tipos que podemos los vamos a llamar tipos finitos y entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para encontrar árboles infinitos ahora vamos a definir lo que son objetos de tipo infinito entonces un objeto de tipo infinito pues ya va a ser algo un árbol con ramas de infinitos distintos tipos lo vamos a llamar del tipo uno cero si ya cuando pasamos aquí en esta componente a tener un número diferente cero es de que ya son de tipo infinito y de la misma manera continuamos un árbol un este algo de tipo infinito uno uno quiere decir que tiene ramas del tipo este del tipo infinito cero o sea que tiene árboles de tipo infinito y así sucesivamente este podemos ir definiendo árboles este por ejemplo los de tipo ya dos coma cero y son otro tipo infinito este de esta manera podemos ir definiendo todos los tipos de objetos necesarios dependiendo entonces que que tipos de rama tiene el árbol y una de las conclusiones que tenemos es que por ejemplo en los grupos finitos los podemos modelar este como árboles finitos de hecho existe una función inyectiva de los grupos finitos a los números naturales no es sobre porque no vamos a o sea cualquier número natural no le vamos a asignar un grupo pero si es inyectiva lo que quiere decir es que dado un grupo finito dado dos grupos finitos perdón estos van a ser enviados a dos números naturales distintos entonces tenemos una subfamilia de números naturales con los que podemos definir operaciones aritméticas para modelar lo que son los grupos finitos en vez de trabajar con grupos finitos podemos trabajar con números naturales y ver sus operaciones aritméticas para composición y otras relaciones de grupos y bueno esto se puede generalizar también a otros objetos la idea básica es de que podemos modelar todas las estructuras matemáticas usando conjuntos finitos conjuntos infinitos de estos que son los reales y así inductivamente pues bueno de eso se trata la plática es de que tenemos un concepto generalizado de número que son árboles y en este sentido generalizado de número pues todos los objetos matemáticos son árboles o número en el sentido general que menciono que son árboles y pues bueno muchas gracias por su atención si hay alguna pregunta creo que ya estamos muy cortos de tiempo claro que sí hay unas aplicaciones de lo que estoy haciendo no directamente relacionado con este trabajo pero con algo más o menos relacionado con este trabajo en donde estoy trabajando en representaciones gráficas representaciones artísticas de los números y de sus estructuras me gustaría mostrarles un poco de este trabajo sí entonces hicimos una en la escuela de la universidad de Guadalajara hicimos una este ¿se la vi en este video o el más corto? sí bueno hay una sección pequeña donde hablamos de bueno hicimos una pintura de un mural en gran formato con producción audiovisual este exclusiva para el mural entonces vamos a ver nomás un tramito de esto no hay audio ¿verdad? no bueno va con audio este su servidor y un equipo de artes digitales trabajamos en darle vida al mural este es un mural pintado en la biblioteca de la universidad de Guadalajara donde hicimos una producción audiovisual para representar diferentes artes aquí en esta sección representamos lo que vienen siendo los circuitos integrados aquí en esta sección de aquí son bueno representación del núcleo atómico las órbitas de los electrones entonces esto todo fue con videomapping la técnica de videomapping como un proyector de gran formato lo proyectamos sobre el mural este tiene dimensiones de 8x8 ahí estamos representando las cadenas de ADN la anatomía y bueno cada una de estas ciencias la ligamos con un personaje en este caso Da Vinci nos representó la anatomía este señor cuyo nombre no recuerdo pues nos representa las estructuras moleculares y bueno ahí tenemos a Tesla por sus aportes a la electrónica este y el señor Stephen Hawking representando pues su su trabajo en el núcleo este en la física y bueno este es el videomapping que hicimos hay otro video más corto de las actividades que se realizaron en el marco de este de este evento que en realidad lo que se trató fue pues constó de hacer la pintura a ver si aparece hay un video más corto que es un resumen de lo que hicimos durante la semana que fue precisamente hacer una obra artística junto con su complemento audiovisual y este se proyectó al final de la semana la semana de art y ciencia constó de talleres pláticas y mesa redonda este donde los creadores expusimos nuestro nuestro trabajo como artistas y como bueno pues estudiantes o algunos de ellos profesionistas de de ingeniería así de ciencia entonces durante la semana hicimos un desmenuzamiento de la obra brindamos talleres este yo por mi cuenta brindé un taller de art de matemáticas y pintura los diseñadores gráficos dieron talleres de de su propia de su propio trabajo y al final de la semana bueno pues pudimos brindar este tuvimos la oportunidad de de mostrar la obra ya terminada este es un resumen de de este evento cultural que organizamos se llamó la semana de art y ciencia y después de finalizada esta semana lo que hicimos fue complementarlo con una aplicación de realidad aumentada para las personas que no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo este bueno podían visualizarlo desde su teléfono con realidad aumentada era gracias a a un programa de reconocimiento visual abrías la aplicación apuntas la cámara al a este al mural y pues te revivía lo que se proyectó con el video mapping y bueno pues este ese es el tema que este me gustaba me gustaría compartirles el día de hoy muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos